¿Alguna vez vio a este gran director técnico? Sí señor ¿Qué dice? En vez de traernos a nuestra generación dorada Solamente trajo a Junior y a Zagal Eran jugadores rancios Deja de nominarlos Oblígame, tráeme a mis jugadores Hay que reconocer que Junior no era un mal jugador Era alguien villanamente rápido Jugaba bien Pero era de esos jugadores Que son de clubes y no de selección A pesar de que hay personas que le tienen su cariño Sobre todo por parte de la U Junior será recordado como uno de los jugadores Con peor rendimiento a la Roja Junior Fernández nació en el año 1988 Donde sus padres eran brasileños En el caso de en vez de seguir Y irse por el lado de Brasil Decidió ser nacionalizado chileno Gracias Junior Junior se mudó de Tocopilla a Calama a sus 6 años Donde empezó a desarrollar su partidismo por el fútbol Y esto va a mostrar que igual era un buen jugador a esa edad Llegamos al año 2006 En Calama se integró a las divisiones de Cobreloa Participando en cada una de sus categorías Hasta incluso coincidiendo con su gran amigo Alexis Sánchez Hasta incluso cuando Alexis dejó Italia Lo invito no estaría de más de un mes allá Así que se notaba que tenía harta amizade En ese mismo año llegó a Cobreloa B En tercera división Fue servido a México y Lunes Para luego llegar al primer equipo de Cobreloa Aquí empezó Junior y a ser un jugador más destacable ¿Ok? Su primer partido por Cobreloa Fue nada más ni nada menos que sustituyendo A otro jugador Con más memes en la historia de Chile El Dios Felipe Flores Cosa que ganaron ese partido Así que bastante bien por ello Pasaron ya tres años más Ya en el año 2010 En ese mismo año se fue a Magallanes En tercera división Cosa que empezó a bajar nuevamente de nivel Fue figura en ese campeonato Buenas actuaciones Lo llevaron a jugar por Palestino En primera división Fue nominado a la selección nacional Por primera vez en el año 2011 Con 23 años Un jugador joven Y aquí llegamos a su momento más glorioso Y tal vez el más recordado Por los hinchas de la U Que fue a finales de 2011 Junior es presentado en Universidad de Chile Donde reconoció ser hincha de ese equipo Y hasta incluso debutó haciendo un gol Tuvo una excelente temporada Le hizo tres goles a Colo Colo Minuto 20 días Sale muy mal Renny Vega El que salta muy bien es Junior Y todo lo que significa que perdiendo Entra con una plancha descalificadora La expulsión directa Y estas son cosas que El buen jugador que es Olivia Tiene que cambiar Eso sí, al peor de la historia Y tuvo muy buenas estadísticas 17 partidos, 8 goles Esto hace que Bayer Leverkusen Le pague Ojito, ojito Comprándolo por 7,8 millones de dólares Uno de los fichajes más caros en la historia O más grandes de otro club Hacia un equipo de El fútbol chileno Creo que está entre los 5 más caros Llegó en julio del año 2012 Jugó O mejor dicho Le fue pésimo Aunque en esos años Era una gran sensación Tener a un chileno en Europa Salió de la noticia Yo lo recuerdo incluso Este viernes El Bayer Leverkusen Presentó oficialmente A Junior Fernández El ex atacante azul Jugará con la camiseta Número 7 En el fútbol alemán Jugó 13 partidos E hizo un gol Luego fue cedido Al equipo de Dinamo En Croacia Pero para después Hacer un contrato En el club De 6 años Así que le fue bien ahí Ahora antes de seguir Hay que hablar de la polémica La cual empezaría La decadencia de Junior El problema que tuvo con Bambalete Esto ocurre en el año 2012 Donde Bambalete En su programa Menciona que le hubo Arrugó ante Boca Juniors Y sobre todo El caso de Junior Lo menciona Con el mismo tipo de estilo Que lo hacía él Contra jugadores Que no tienen un buen partido Pero bueno En el caso De que esta vez Junior no se lo tomó bien Se asustaron con la bombonera La bombonera Marco es así Entonces tú Estás en la cancha Y sientes A los hinchas acá arriba Pero ¿Qué importan Los hinchas? Si no te van a matar Si no ha muerto Nunca un jugador En la cancha Porque te agreda Junior Fernández Amigo de Alexis Sánchez ¿Qué más gracia tenéis Fuera de ser amigo Alexis Sánchez? En la bombonera En el monumental El día hace dos goles Y te twittean ¿Este es como te tapas Eso es lo que yo quiero? No No te habría puesto La que no te perdono Es que te haya referido A mi madre A mi gloriosa madre Que con 83 años Quedó presa En un transantiago Con un brazo Y fue arrastrada Durante 30 metros Mi gloriosa mamá Aguantó todos los dolores Igual que tú En la bombonera Cobarde Piruja Y ordinario Que dedicaste Solamente a saltar Eres una vergüenza Y además Feo Y roto Aquí Junior cae A pesar de que la gente No le diga el cariño Que le tienen ahora A Bomba LED Como es actualmente Se molestaron mucho Por la respuesta de Junior Sobre todo por el hecho De haberle sacado a la madre Y la gente Se empezó a molestar Con el Dios del Fútbol Año 2013 Y Junior es nominado Nuevamente La selección chilena Tremendo partidazo Se dio Pero a Junior Bueno Tremendo partidazo De Junior no Pero me refiero Que tremendo partidazo Entre ambos países O sea Entre Perú y Chile Junior es nominado Como dije antes A la selección chilena Y a Junior se le ocurre En el minuto número 87 Tres minutos antes De que termine el partido Hacer una bicicleta La cual no le resulta Y Farfán aprovecha La oportunidad De anota ante Chile El rebote en Carmona Le cayó a Junior Fernández Pasó Fernández Enredó solo Le ganó bien cruzado Y le da el camino Que vuelva Cuidado Relucto al vacío Bravo Tropicando cuerpo Bravo El país de Junior O sea Chile Clasifica el Mundial de 2014 Pero tras una lesión Ocurrida meses Antes de la Copa Junior se fractura De la Copa América 2015 Junior fue Perteneciente a esa Pero nuevamente Fue descartado Cosa que Chile Después ganó Esa Copa Y salió por primera vez Campeón de América Junior Fernández Volvió a la selección En la mítica China Cup En el año 2017 Donde jugó Tan solo 10 minutos En esa Copa Donde Chile salió campeón Pero el todopoderoso Junior Dios Fernández Tendría su momento Más épico En el año 2019 Ocupó la mítica 7 De Alexis Sánchez Logró llamar la atención De un gran equipo De Turquía Aquí Junior llega A su punto más grande Futbolísticamente Tristemente Esto no lo refleja En la selección chilena Aún así Hay una cantidad Enorme De comentarios Que hay en ese video Que tuvo contra Serbia Pero es lindo reírse un rato La mayoría En el partido Bueno no en el partido Sino en la nómina Que sacó Chile Que fue hecha Por Reinaldo Rueda Para la Copa América 2019 Tenemos a Junior Fernández La gente se molestó mucho Normalmente la mayoría Pedía a Esteban Paredes Cosa que él no fue nominado No se adaptó bien Y fue llenado de insultos Y memes Para este momento No se adaptó bien Sin duda La noticia que más contentos Nos ha tenido a los hinchas Del fútbol chileno Que es la nominación De Junior Fernández Por el Balón de Oro Yo siempre lo dije A mi amigo A mi empresario Que si yo volví a la U Quería volver bien Quería volver en una edad Que me sienta bien Me sienta maduro Y no tan Tan gastado Como si es que se puede decir De una manera Así que creo que Este es un buen momento Para volver Junior Fernández Llegaría a la Universidad de Chile Con su recordado triplete De Colo Colo Cosa que No lo reflejó en esto Fuera espera Joaquín Larrivey La pelota Va a poner Este otro sector ¡Suscríbete al canal!